Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré, dejaré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré No me dio mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a faltar Tu corazón No volverá a llorar Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar 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 Si siente un frío Ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar